¿Qué es la iniciativa de la industria alimentaria? Y por otro lado, se firma convenio con la Federación Argentina de Industriales Panaderos y Afines, FAIPA, que ellos son los que regulan, los que concentran por ahí, todos los que son los panaderos artesanales. Entonces, lo que se está haciendo es que se reduzca un gramo en la cantidad de sal que se le pone al pan. Este gramo de reducción, lo que va a ser, digamos, lo que se sabe que evita son 2.000 muertes, digamos, por eventos cardiovasculares y 20.000 eventos cardiovasculares que puedan llegar a producirse. Obviamente, pues la sal está ligada a la hipertensión arterial, ¿no? Una de las estrategias es concientizar a la población. O sea, esto reducimos en la industria, concientizamos a la población y, digamos, es eso lo que estamos tratando de hacer ahora. Con el tema del uso de sal en la casa, ya te digo, depende mucho de la persona y de la costumbre alimentaria que tenga. Que con educación y con cambio de hábitos se puede lograr reducir ese consumo. Y en el pan lo que se hace es que hoy normalmente no se sabe cuánta cantidad o se hace muy a ojo, digamos, el contenido de sal que lleva el pan. Entonces, con esto lo que hacemos es medir y con esa medida no cambia ni el sabor. Eso es muy importante porque la persona dice, capaz que van a hacer un pan sin sal. No, es con menos sal un gramo menos. O sea, a lo que estamos acostumbrados, nuestro paladar está acostumbrado a un gramo más, digamos. O sea, no va a ser la diferencia. Pero sí vamos a prevenir un montón de complicaciones, digamos. Hoy por la tarde, bueno, firmamos, hubo un acercamiento antes de las dos partes, digamos, el Ministerio de Salud, la Federación de Industriales, Panaderos y Afines de Entre Ríos y el Centro de Panaderos de Paraná, que funcionan en el mismo lugar, digamos, que es Uruguay 249, que es donde hoy se hace la primer capacitación. Están convocados todos los panaderos que quieran sumarse. Obviamente la decisión es voluntaria. Pero esperamos contar con gran cantidad de integrantes, digamos, de la Federación, ya que, bueno, es una iniciativa que ellos promueven también y que fueron ellos los que iniciaron a nivel nacional toda esta movida. La idea es que de a poquito vaya la industria alimentaria bajando el nivel de sodio porque es altísimo. Hoy los argentinos estamos consumiendo entre 12 y 15 gramos de sal, cuando deberíamos estar consumiendo 5. Y el 60% de esos 15 gramos viene de los productos industrializados. Que mientras se baje el sodio, lo que podemos ir haciendo es tratar de evitarlo. Es decir, si puedo consumir un choclo fresco, una arveja fresca, una ensalada jardinera hecha en casa en vez de enlatada, ahí bajamos un montón el consumo de sal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!